Venezuela, al menos 11 migrantes han fallecido en las últimas 48 horas en dos accidentes ocurridos en la frontera con Colombia. Un camión militar con decenas de migrantes a bordo se volcó en Táchira. Una decena murió, más de 20 resultaron heridos. Las autoridades dijeron que los militares le habrían dado un aventón a los migrantes que viajaban a pie para cruzar la frontera. Además, Noticias Telemundo confirmó un segundo accidente fatal en la misma zona donde otro vehículo arrolló a tres migrantes, dejando a uno.